La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos ha causado un gran impacto a algunos y un gran rechazo a otros, sobre todo por las imágenes que representan a la agenda progre LGBT, algo que no tiene nada que ver con el espíritu olímpico, el deporte y la competencia deportiva. En el video anterior vimos como la ceremonia en realidad es una especie de profecía apocalíptica del fin de los tiempos, donde el barquero Caronte lleva a toda la humanidad, representada por las federaciones de cada país, al inframundo. Su moneda de oro es la medalla olímpica dorada, seguido del jinete del apocalipsis, blanco. En este video te voy a dar algunos detalles que no te di en el video anterior, como por ejemplo el significado de ese jinete blanco del apocalipsis, y la interpretación de este jinete ha sido objeto de mucho debate entre estudiosos de la Biblia, algunas interpretaciones comunes incluyen a Cristo o el Evangelio. Algunos creen que el jinete del caballo blanco representa a Jesucristo o el avance del Evangelio, debido a la corona y el hecho de salir venciendo y para vencer. Hay otro significado que dice que es el anticristo o la conquista militar. Otros creen que este jinete blanco simboliza a este anticristo, especialmente en el contexto de los otros tres jinetes que traen guerra, hambre y muerte. Sea cual sea de estas dos opciones o interpretaciones, es claro que se trató de representar a este jinete del apocalipsis. Toda esta cuestión principal o simbolismo principal oculto en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, ya la explicamos en el video anterior. Pero en este informe vamos a profundizar en algo que fue repugnante para muchos usuarios de las redes sociales, y es la agenda progre metida dentro de esta ceremonia de los Juegos Olímpicos 2024. Algo que no tiene nada que ver, pero ya sabemos que esta propaganda existe y la meten en todos lados. Imágenes burdas de gente homosexual coordinando una fiesta íntima para tener relaciones. Estoy seguro que todos se quedaron pensando o diciendo, ¿no? ¿Qué es eso? Aparte seguramente muchos padres estarían viendo esto con sus hijos, y me imagino esa situación desagradable por la que ningún padre quiere pasar. Esta escena bizarra arranca con tres personajes de ropa multicolor, gente muy alegre en esta biblioteca buscando libros sugirientes de todo esto que les estoy contando. Finalmente la escena subida de tono marca como ellos preparan una fiesta entre tres, y se introducen dentro de una habitación para ya saben qué. Algo que estaba totalmente fuera de sintonía con el espíritu de los Juegos Olímpicos. Pero esta agenda progre tenía que estar metida acá adentro, ¿no? Esa ideología que tratan de imponerle a todos los jóvenes. ¿Cómo que eso tiene que ser así? ¿Cómo que eso es popular? ¿Es la moda? ¿Es la propaganda que se mete en todos lados? Y la propaganda no es lo mismo que publicidad. La propaganda es lo que insinúa algo que no es. Y les puedo asegurar que funciona. Un ejemplo de esto y cómo impacta en la mente y de los más jóvenes es lo que pasaba en la década de los 90 con las publicidades de cigarrillos. Dentro de estas publicidades había una gran propaganda encubierta que decía que fumar era divertido, eras un ganador, eras más adulto, eras un líder que atraías al sexo opuesto. Todas estas publicidades iban de lo mismo. Como resultado de esa propaganda encubierta se crearon millones de jóvenes fumadores entre 12 y 18 años. La propaganda es efectiva. Luego todos ya sabemos que se prohibieron las publicidades de tabaco. Y con eso se terminó la propaganda. Hoy en día los jóvenes de 12 y 18 años consideran que fumar es una tontería. Y ese es el ejemplo perfecto de cómo la propaganda progre también funciona y manipula las mentes de los más vulnerables. Y no quiero que malinterpreten mis palabras. No está mal que cada uno elija el género que quiera o mantenga relaciones con el género que quiera. Lo que está mal es que te induzcan día y noche, las 24 horas del día en todos lados, a que lo hagas. Eso es lo que está mal. Y esta agenda forma parte de lo que será la destrucción de la familia en el futuro. Francia y su gobierno de izquierda están en sintonía con esta agenda progre. Y es por eso que fue muy obvio la inclusión de toda esta propaganda progre en la ceremonia de inauguración de los Juegos. Al final del evento aparecieron artistas trans, mujeres con barba y todo tipo de personajes considerados hombres desconstruidos. Haciendo ver como esto es algo normal y popular. También vimos la parte de la agenda feminista con esas estatuas, pero bueno, eso ya lo vimos en el video anterior. Lo más divertido para mí fue la parte de la pasarela progre. Todos esos personajes de género indefinido bailando descontroladamente, personajes disfrazados de ropa multicolor, como si eso fuera realmente representativo en el mundo del deporte o de los Juegos Olímpicos. Y la realidad es que eso no representa a nadie ni a nada. Como verán, la agenda progre completa estuvo incluida en esta ceremonia de apertura. Y claramente nada de esto tiene que ver con el deporte, la competencia y los Juegos Olímpicos. Por eso fue de total rechazo y repudio en todas las redes sociales para mucha gente que lo notó muy descarado. No me quiero olvidar del pitufo azul que apareció ahí arriba en una fuente de comida. Una de las partes más emocionantes de esta ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de este año. Fue esa participación de ese personaje de la comunidad LGBT. Quienes armaron toda esta fiesta en el río Sena. Los miembros de la comunidad desfilaron por esa pasarela progre puesta sobre el río al ritmo de temas de electropop. Luego de sacar sus mejores pasos de vogué, un tipo de baile inspirado en las poses de los modelos de la revista con el mismo nombre, todos se colocaron alrededor de una pasarela que simulaba ser una larga mesa. Algunos llaman la última cena, pero bueno, eso es otra historia. ¿Quién es el tipo que aparece ahí en esta ceremonia? Pintado de azul, bueno, tras su aparición se reveló que era el hombre que interpretó al antiguo dios griego conocido como Dionisio, o en algunas otras culturas bajo el nombre de Vasco, hijo de Zeus y Sémele. La mitología indica que él es considerado el dios del vino, la diversión, la diversidad y el teatro. Como el joven rebelde del monte olimpo, era quizás el más pintoresco de los dioses olímpicos, por eso los progres lo tomaron para ello. Así que los gerentes de la diversidad también están instalados ahora en este tipo de ceremonias para lavarle la cabeza a todo el mundo. Claro que todo esto le pega más fácilmente a los jóvenes, ¿no? Porque, bueno, esa es la idea, ya que los jóvenes serán el futuro. Y como pueden ver, la ceremonia fue larguísima. Empezó de día, terminó de noche. Así que, como les dije en el primer video, quedaron montones de cosas afuera. Cosas pendientes para analizar. Por eso hice este segundo video. Y si quieres un tercero, porque hay más cosas increíbles, vas a tener que dejarme un comentario específico, diciéndome en lo que quieres que hable, ¿no? Algunos me dijeron que la antorcha pareció un misil, que el globo del final era una bomba nuclear. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pongan un like al video, dejen ese comentario. Si llegamos, como dije, a los 10.000 likes, vamos a hacer que este video sea un poco más viral y hagan lo que tengan que hacer. No me quiero imaginar lo que va a ser la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero, bueno, eso va a formar parte de otro informe. Así que, a estar atentos. Si te gustó este informe y el anterior, bueno, no olvides, como siempre, dejar un comentario, un apoyo al canal. Ya todos me conocen. Mi nombre es Gustavo. Y les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe. ¡Gracias!